Una nueva semana, un nuevo smartphone de Samsung Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología Y como pueden ver gente, el día de hoy fue presentado oficialmente el Samsung Galaxy M11 Samsung como lo ha estado haciendo últimamente, presentó este dispositivo de manera muy sigilosa Pero ya es oficial Y en esta ocasión les traigo todas las características que ha dado a conocer la compañía sobre este dispositivo El cual es muy semejante al Samsung Galaxy A11 Quizás un poco más adelante hagamos una comparativa para ver cuáles son las principales diferencias Así que vamos a comenzar Bueno gente, comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y el teléfono se parece muchísimo al Galaxy A11 Si no has visto el video, te invito a que lo veas aquí debajo en la descripción Y también en una nota te voy a dejar el video para que vayas y lo veas luego de este Pero ya comenzando a hablar sobre el apartado del diseño El teléfono cuenta con una superficie frontal muy bien aprovechada Ya que tenemos una enorme pantalla Y si nos fijamos en la parte superior izquierda El teléfono cuenta con una perforación en donde está la cámara frontal Y ya en la parte trasera tenemos una triple cámara colocada en posición vertical Y también a un lado tenemos el flash LED Además en esta misma parte trasera tenemos el lector de huellas datilares del teléfono Y como pueden ver es un diseño bastante sencillo Ahora bien, ya entrando en el apartado de las características técnicas El teléfono cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas Con tecnología LCD Y cabe resaltar que esta pantalla es HD Plus Ya que cuenta con una resolución por píxeles de 1560 x 720 Ahora bien, cabe resaltar que el teléfono viene de fábrica con Android 10.0 Bajo la capa de personalización de la compañía Que es One UI 2.0 Y ya en el apartado de los internos Oficialmente Samsung no ha dado detalles sobre el chip Pero según los amigos de GSM Arena Este teléfono viene con el Snapdragon 450 Ahora bien, en cuanto a la GPU Este viene con una Adreno 506 Y ya en el apartado de la memoria interna Este viene en versiones de 32 o 64 Y también ya en cuanto a la memoria RAM Este viene en versiones de 3 o 4 Cabe resaltar que esta memoria se puede ampliar vía microSD Y ya entrando en el apartado de la batería Este viene con una de 5000 miliamperios Con carga rápida de 15 watts Ahora bien, en cuanto al apartado ya de las cámaras El teléfono como les dije anteriormente Cuenta con una triple En primer lugar tenemos un sensor principal de 13 megapíxeles Con apertura 1.8 También un sensor gran angular de 5 megapíxeles Con apertura 2.2 Y por último un sensor bokeh De 2 megapíxeles con apertura 2.4 Y en cuanto a la cámara frontal Esta es de 8 megapíxeles Y cuenta con una apertura de 2.0 Ahora bien gente, cabe resaltar además Que la cámara principal del teléfono Es capaz de grabar video En 1080 a 30 fotogramas por segundo Y también la cámara frontal Es capaz de grabar en esta misma calidad En cuanto a algunas características extras El teléfono viene con Dual SIM También cuenta con puerto USB tipo C Y también con el jack de 3.5 milímetros Para los audífonos Lamentablemente la compañía No ha dado detalles sobre el precio Pero si se sabe de que acaba de salir Para el mercado de los Emiratos Árabes Unidos O sea, en la web oficial para este mercado Pero se espera de que el teléfono Según vaya pasando esta situación Que estamos afrontando actualmente El mundo completo El teléfono llegue a más mercados Me gustaría como siempre Que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre este nuevo Samsung Galaxy M11 Si se lo comprarían, sí o no Y también recuerda dejar tu like Comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo Interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!